Es un placer compartir contigo algunas ideas sobre cómo las plantas pueden influir positivamente en nuestras vidas, no sólo embelleciendo nuestros espacios sino también, según diversas creencias, atrayendo buena suerte y prosperidad. Número 1. El árbol de jade. También conocido como la planta del dinero. Esta planta simboliza el crecimiento y la renovación, lo que la hace un popular talismán para la prosperidad y la buena suerte. Tiene hojas gruesas y brillantes de un verde intenso, que pueden adquirir un borde rojizo bajo la luz solar directa. Estas hojas simbolizan las piedras preciosas y, por ende, la riqueza. Según el Feng Shui, colocar un árbol de jade en el sureste de tu casa o en la entrada principal puede atraer energías financieras positivas. Número 2. La albahaca. Una hierba aromática muy apreciada en la cocina. También es conocida en muchas culturas por sus propiedades que atraen la buena suerte y la prosperidad. Sus hojas verdes, fragantes y puntiagudas se asocian con la protección y la atracción de riqueza. En algunas culturas, se cree que plantar albahaca en el hogar puede atraer energías positivas y financiera. Además, su aroma puede revitalizar el ambiente de tu hogar u oficina, promoviendo un entorno de tranquilidad y positividad. Número 3. La menta. Aunque la menta es más conocida por sus usos culinarios y medicinales, también se asocia con la atracción de la prosperidad y la riqueza. En la herbolaria popular, se cree que la menta atrae el éxito económico y mejora la comunicación en el lugar de trabajo. Es una planta fácil de cultivar tanto en interiores como en exteriores, y su refrescante aroma puede tener un efecto calmante y revitalizante en el ambiente. Colocar una planta de menta en tu escritorio o en la cocina no solo puede ayudar a mejorar tu estado de ánimo, sino que también se dice que atrae oportunidades financieras. Número 4. Aloe vera. En algunas culturas también se le atribuyen propiedades de suerte y prosperidad. En el Feng Shui, se cree que el aloe vera atrae energía positiva al hogar y proporciona protección espiritual, además de mejorar la riqueza y la salud. Esta planta es fácil de mantener, requiere poca agua y prefiere luz solar indirecta. Colocarla en la ventana de tu cocina o sala puede no solo purificar el aire sino también, según las creencias, atraer buena fortuna. Número 5. El bambú. El bambú de la suerte es una planta que juega un papel importante en el Feng Shui y es conocida por atraer la buena fortuna y la riqueza. Aunque no es un verdadero bambú, esta planta es apreciada por su fácil cuidado y su capacidad para crecer en agua o en tierra. En el Feng Shui, el número de tallos tiene diferentes significados. Dos tallos simbolizan el amor, tres traen felicidad, cinco atraen la riqueza y seis traen la salud. Colocar el bambú en el este de un espacio promueve la salud en la familia, mientras que colocarlo en el sureste atrae la riqueza. Número 6. Los árboles de cítricos. Especialmente los limoneros, son considerados símbolos de abundancia y prosperidad. En muchas culturas, se cree que estos árboles traen buena suerte, especialmente si están cargados de frutos. Mantener un pequeño árbol de cítricos en el hogar o en la oficina no solo es decorativo, sino que también se considera que puede atraer energías positivas. Los cítricos necesitan suficiente luz solar, así que colocarlos en un lugar bien iluminado es ideal. Además, su fragancia fresca puede mejorar el ambiente del lugar. Número 7. La planta de moneda. También conocida como planta del dinero chino, es famosa por su apariencia única y su supuesta habilidad para atraer la riqueza. Sus hojas redondas y planas se asemejan a monedas, lo que simboliza la prosperidad en el hogar. Esta planta es originaria del suroeste de China y es popular en el Feng Shui. Se cree que colocar una planta de moneda en el noroeste de tu casa o en tu lugar de trabajo puede ayudar a aumentar las oportunidades financieras. Además, es una planta de interior fácil de cuidar que prefiere luz indirecta y riego moderado. Estas plantas son conocidas tanto por su belleza y utilidad práctica como por su simbolismo en la atracción de la buena suerte y la prosperidad. Además, cuidar plantas puede ser una actividad relajante y enriquecedora por sí misma. Hasta la próxima.